¡Hola! ¿Cómo es la gente de YouTube? Aquí estamos en otro video para el canal y esta vez estamos en un unboxing super especial. He comprado unas cositas bastante interesantes. Cada cosa tendrá su propio video. Este nada más es para enseñar los que compré. Vamos a empezar con un... yo diría que con el paquete más grande. Vale. Tengo este paquetito más o menos entre comidas grande. Si no me equivoco, en este paquete vienen dos cosas que cargué a la misma persona y lo vio junto. Así que vamos a abrirlo. Tengo el cuchillo de los unboxing. Vamos a abrir esta y yo voy a empezar a hablar del otro. En otra caja. Vale. Vamos a abrir la caja un poquito más larga. Es esta. Y mayormente ya sé, obviamente ya sé qué es. Esto es una espada. Pequeñita. ¿Qué tal? Hay dos cunas. También igual pequeñitos. Pero bueno. De parte. Yo pensé que iba a ser más grande. ¿Verdad? Lo abrimos por acá. Y también lo abrimos por acá. Vale. Este está cerrado. Para demostrar. Una espada. Bueno, samoré no. Pero una espada. Pero... Por acá. Y mira. Apreciar. Aquí trae los cunas. Que son pequeñitos. Yo pensé que iba a ser un poquito más grande los cunas. ¿Verdad? Les voy a mostrar primero el cunas. Es este. No se ve bien. Tiene esa cosita de protección. Supongo que los cunas se ocupan así. Y ya se vienta. Estos cunas los vamos a probar en otro video. Así que si quieren ver ese video. Dejar un buen like. Hay dos. Aquí está el otro. También tiene su protección y todo. Vale. Ahora. La espada. Mira. Se ve fresquita. Aquí van los cunas. Esto. Esto. Mira, mira, mira. No sé cómo exactamente va. Pero lo puedes. Lo puedes poner acá. Equipar. ¿No? Más o menos. Como Deadpool. Como el señor Deadpool. Vale. Vamos a abrirlo. De esta parte. La iba a pedir de colores. Pero decidí mejor pedirla un poco así gris. Gris porque no sé. La verdad. Pero bueno. Se ve buena. Aunque es pequeña. Pero se ve buena. Para terminarla. Mira, mira, mira. Uh, papá. Esto. Esto tiene filo. ¿Verdad? Sí, sí tiene filo. Ahí está. Madre. Vamos a ver si podemos cortar la cama. Atraviesa, sí. Bueno, no sé si tiene mucho filo. Creo que no tiene mucho filo. Más o menos. No sé. Pero ya lo probaremos en otro video. Sí, apoyan muchos del año. Vale. Tenemos la primera cosa ya abierta. Vamos a dejarla por acá. Bueno, la voy a meter. De hecho. En su esta cosa. La metimos. Les vamos. Bueno, no. Es una Samurai. Por cierto. Si quieren que compre. O me recomienden otra espada. También dan katan los kunais. Dejarlo aquí en la descripción. Es decir. Güey. Cómprate. Una katana. Y ocúpala. Y. Córtate un dedo. O yo qué sé. No, bueno. Eso no. Pero. A lo mejor sí. Quiero que se ocupan así. Y ya se avientan. Algo así. Más o menos. Aunque hay kunais más grandes. De hablando de kunais. Eso nos lleva al siguiente producto. ¿Vale? Este. Esta que quita. Sé lo que es. Porque obviamente. Sé lo que pido. No es mucha sorpresa. Pero. No sé por qué. Me soy. Bueno. Le pide mucho cariño a la serie de Naruto. Así que dije. ¿Por qué no? Me voy a comprar. Un kunai. Pero no. No, 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 no. No cualquier kunai. Me compré el kunai. Pero. No se los digo. Mejor. Veanlo ustedes. Así es señores. Me compré. El maldito kunai. De Minato. Apreciar. El maldito kunai. De Minato. Uh. ¿Vas a quitarle la bolsa? Un poco. Vean, vean, vean. Lo que sepa. Esta sí que no tiene filo. Pero. Se le puede. Ujujú. Hombre. Se ve guay. Pensé que iba a ser un poquito más grande esto. Y esto sí es un poco más grande. Pero el kunai creo que lo agarraba así, ¿no? O sea, no ponía su dedo. Así, ¿no? Así más o menos. Ok. Por cierto. Aún voy a comprar otras cositas más. Que a lo mejor. Lo muestro en otro video. O yo qué sé. Vale. Ya llevamos dos cajas abiertas. Y ya que estamos un poquito así de Naruto. Vamos a abrir el siguiente. El siguiente producto. Espero que sea. Porque si no. ¿Qué vamos a dar? Va. Va a correr sangre. Chica. No, pero. Confío. Confío que sí sea. Espera. Vamos a abrirlo. Queda otra vez el cuchillo. Es que le cuesta. Le cuesta un poco el cuchillo. Uh. Tiene un poquito. Papá. Vamos a verlo. Uh. 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 ¿Qué es esto? Aunque está muy, muy empaquetado esta madre. Vamos a abrir esta hueá. Yo espero. Que haya decidido bien. Bueno. Espero que no me lleve a una desilusión completamente grande. Uh. Uh. Espera. 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 Uh. Uh. Huele. Huele a dinero gastado. Como un maldito loco. Uh. Uh. ¿Qué símbolo es este? ¿Qué símbolo es este? ¿Qué símbolo es este? Señores. Os presento. La sudadera. De Naruto. De Naruto más adulto. Porque la de niño no me gustaba tanto. Pero a lo mejor me la pido también. No lo sé. Espero que me quepa. Porque si no me cabe. Estamos un poquito jodidos. Vamos a acordar. Vamos a ver. Me la pide. Talla mediana. Uh. 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 Me llega ajustada. Uh. El doguito. Creo que si hubiera pedido una talla más delante. Porque si me llega medio. Medio chiquita. Fuck. Vale. Vamos a abrir el siguiente. Paquetito. Aquí está. Obviamente ya sé lo que es. No va a ser de sorpresa. Ninguno de estos paquetes de sorpresa. Pero bueno. Este sí va a ser de un video bastante especial. Que voy a hacer después. En otra ocasión. Yo espero que sea. Si me timaron. Pues ya. Tomar por saco. ¿Se abre de acá? No. No se abre de aquí. Guachú. Me está tomando el pelo. ¿Qué está? Lo voy a abrir de aquí arriba. Uh. No se viene. No se viene. Oh. My God. ¿Qué es esto? Gracias. Ah. Gracias. Gracias por la comida. Señores. Compré. Un huevo. De dulces. Japoneses. ¿Para qué es esto? Bueno. Esto ya lo enseñaré. Esto es un Rami. Esto ya lo enseñaré. En el video. Especial. Bueno. Especial. En el video que hagamos. Uh. Para eso ya lo enseñaré. Y así por el tipo. Uh. Telita, eh. Hay bastantes cosas. Pero ya. Eso. Tendrán que esperar. Al siguiente video. Nada. Vamos a dejar por aquí. El video. De hoy. Aquí. Bueno. Vamos a despedirlo bien. ¿Vale? Y nada. Aquí vamos a dejar. El video de hoy. Espero les haya gustado. Comentar. Convertir. Si se les agrese. Y. Nada. Nos vemos en la próxima. Un saludito. Y adiós. Bye. Bye. Aren't you glad to meet me. I think you should happy. Glad to meet me. If I were you. Aren't you glad to meet me.